Gloria a Dios que pasen hacia el frente viento sea el nombre de Dios como dice la palabra de Dios se acerque a la mesa del Señor en este día y empieza el Señor por medio de ese pago que Él ha hecho para nuestras vidas que esta copa que representa a sus ángeles la palabra de Dios dice en el libro de 1 Corintos su capítulo 11 en su verso 23 dice porque yo recibí al Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomá y coméd esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí así mismo también así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hace esto todas las veces que me vienes en memoria de mí dice la palabra nos aconseja después a nosotros y dice así pues todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga pero también la palabra de Dios nos enseña lo que nosotros ustedes pueden tomar en cuenta el verso 27 y dice de manera que cualquiera que comiere de este pan o que viene de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor ahora aquí llega un punto muy importante que esto nos pertenece a cada uno de nosotros y dice el verso 28 por lo tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así de pan y beba de la copa dice el 29 porque el que come y bebe indignamente sin deserdir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros y muchos ya duermen bendito sea el nombre del Señor dice la Biblia que debemos probarnos nosotros mismos aleluya que si nosotros tomamos de esta copa dice la muerte del Señor anunciaremos hasta que Él venga esta copa y este pan representa el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo y ahora vamos a dar gracias por estos elementos que representan tanto su cuerpo como su sangre Señor hay que orar Señor te damos gracias en el estado